El pasado 11 de junio, allá en Sosocotla, ocurrió un lamentable accidente. Un joven en motocicleta fue encontrado accidentado y lamentablemente falleció en el hospital. Su familia está preocupada, está inquieta y exige que las autoridades esclarezcan este accidente porque hay versiones de que habrían sido elementos de la policía de esa localidad los que lo habrían de alguna manera embestido. Esas son las versiones. El día de ayer estuvieron aquí familiares de este joven en nuestra redacción para pedir justicia, para pedir a las autoridades que se esclarezcan los hechos donde este joven, Jesús Huerta Ramírez, de 21 años, falleció ese día, 11 de junio. Su mamá Martina Ramírez Cabrera dijo que el día 11 su hijo estaba con un amigo ahí en su casa. Un amigo de nombre Víctor, antes de las 10 de la noche, dijeron que iban a comprar algunas cosas y minutos después le informaron que su hijo estaba ya accidentado. Fueron a verlo, la motocicleta ahí, como puede ver usted en estas imágenes, en estas condiciones. Y, pues, muy grave, el joven. Ahí, por cierto, dice la señora Martina, que fue complicado conseguir una ambulancia. No había ambulancia. La de Sosocotla no se pudo. La de Zacatepec no se pudo. Jocotla no se pudo. Hasta que llegó una de Cuernavaca. Y luego también el hospital. No había hospital en donde lo pudieron recibir. Lo tuvieron que llevar hasta Coautla, donde lamentablemente falleció. Bueno, pues, de lo que han sabido es que después de salir, el amigo dice que los iba persiguiendo la policía. De hecho, los detuvo, los bajaron. A él lo golpearon, al amigo Víctor, y se lo llevaron a la comandancia. Entonces Jesús, pues, se fue en su motocicleta y después fue encontrado accidentado. Hoy las versiones, dicen de su familia, son de que habría sido una patrulla la que habría provocado el accidente. Es lo que los tiene inquietos. Es lo que exigen que se esclarezca para su tranquilidad. Escuche usted el testimonio de Juana Patricia Huerta Ramírez, hermana del finado, quien comenta, pues, que están preguntando y escuchan versiones de que una patrulla pudo haber sido, pudo haber, no hay todavía la seguridad, la responsable de este accidente. Pues es que le digo que vecinos de ese lugar comentaron que no había ningún otro carro, fueron nada más ellos. Entonces, dice que una señora de ahí vio, porque estaba vendiendo. Dice que fue la patrulla. Hasta ahorita ya rumores hay que dicen que fue la patrulla. Entonces, yo cuando, pues, cuando llegué en ese día, cuando llegué en ese momento, pues, yo vi a mi hermano muy mal. Yo le dije, le digo, este, échale ganas, vas a estar bien. Le digo, vas a estar bien, porque mamá te necesita y nosotros también. Échale ganas. Yo ya después de que mi hermano se lo llevaron, llegó, este, antes de eso llegó el comandante Carreto. Él nos dijo que nunca habían reportado ese accidente. Y la mamá de este joven, la señora Martina, dice, pues, que es necesario saber si intervinían los elementos policíacos, porque ahí en la localidad se está escuchando de que efectivamente la policía está golpeando a los jóvenes y no se vale, no es justo, la policía está para cuidar a la población. Esto es lo que dice. Pues, le pido, pues, que se haga justicia, porque no es justo que quede así, porque hoy le pasó a mi hijo, otro ya puede ser como otros. Sí, y de hecho, pues, muchos dicen que ellos ya lo vienen haciendo, que golpean a los muchachos. Y yo digo, pues, no, no se vale, ellos están para que nos cuiden, no para que nos hagan mal, ahí está. Los policías, pues. las que nos cuiden. Gracias.